Oye, y no estaba el mío ahí Venimos a la barra que es una... Dicen que se llama el Panteón de los Chinos No sé por qué le dirán aquí el Panteón de los Chinos Aquí está el camino de pueblo viejo Aquí está la... Toma esa de agua ahí Aquí andamos viendo las tumbas Nomás que dice el DJ que por aquí tiene una historia Que el año pasado vinieron a tomar el... Y el Malen un video ¿Qué sacaste de ahí? Un chingo de recibos de Omapas Venía tu nombre ¿Qué eran? Recibos del agua Ingas El vato como que venía bien crudo yo creo Te puso a pistear aquí pues Ahí nos salió una chingada de rodilla corriendo de ahí Una liebre Este Panteón es muy antiguo pero aquí están... Aquí están... A un lado de un costado de pueblo viejo Un costado de fraccionamiento de herradura Ahí verás tú Nomás que muchas están bien deterioradas 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 A ver que veamos acá porque el DJ está ya muy... Está nomás que con muchos guachapores aquí mucho... Día de caliente ya sazonado Parecen como horno de panadero aquí no? Pero... ¿Cómo estaría aquí? Es muy raro que varias tumbas aquí Hay que curar las tumbas estas En verdad Los cuerpos alianes... Hoy... Mira esta que grande Está muy amplia Pues me imagino que abarcaba más para allá pero... Ya la población viene invadiendo el panteoncito este... Ya la población viene invadiendo el panteoncito este... Pues... Ha de ser muy antiguo ya tiene más de 100 años... Me imagino porque... Por el... Por las tumbas... Por los... Las ruinas que se miran aquí pues... Mira... Este DJ y el Omar... Puro juego la llevan... Puro juego estos dos cabrones... ¿A quién hablaron? Mira nomás... Mira nomás... No... No te digo... Omar Miranda... Pura... Pura... Panteoncito los chinos... No se por qué dicen los chinos... Pero al parecer... Había muchos chinos enterrados aquí cuando empezaba a llegar... ¿De qué año vamos a ver esta tumba? Ya está... Ahí dice que de... 24 de diciembre de 1913... En 1915... Dice... Pienes... Pienes... Aquí... Esta tumba grande dice... Familia Castro... Oye... Y que respetisiera bien expresada... A la madre... Te imaginas... Familia Castro... Con respeto... ¿Verdad? Pero... Oral... Una fantasía... Me imagino que aquí de verdad... A ver... A estar enterrada... Pues algunas... Miembros de una familia... Bueno... Pienes... Aquí la vamos a dejar este video... Porque... No me gusta grabar los pantiones a mí... Ahí estamos raza... Sigan la página del compa David... En Facebook... Todavía no he hecho canal en YouTube... Pero luego vamos a hacer uno... Para seguir los videos que ya tengo ahí en Facebook... Para pasarlo a YouTube... Ahí estamos raza... Ánimo... Hay algo que me llama la atención de este panteón... Que... Todas las... Todas las tumbas... Tienen hoyo... Todas tienen un hoyo así como que... Todas miren... Todas tienen hoyo así como que... Todas miren... Todas tienen hoyo así como que... Tienen hueco... Pues aquí en las tumbas... Porque... Porque dicen que... Que son carroñeras... Pues comen... Huesos... No sé... Mira... Aquí está otra... Y aquellas que están allá... Tienen huecos... Estas dos miren... La mayoría están todas... Pues... Imagínense... Cuantos años tienen... Huecos... 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 Que raro... Si... Aquí quedaría sentada la caja del... Del... Del disjunto... O estaría más abajo... Está medio raro esta cosa aquí... Son panteones... Son panteones de antes... En Álamos... Ya me tocó ver uno... Hay un pateón bien antiguo... Miren aquí... A ver si no sale un animal... Y me asusta aquí... Que raro...